Estoy sintiendo como me miran tus ojos Estoy notando en mi cara un gran sonrojo, un gran sonrojo Estoy notando como mi cuerpo está temblando Y mis sentidos poco a poco te van amando, te van amando, te van amando Estoy perplejo cuando me miro en el espejo Y tu mirada se colocó en mi entrecejo Y te estoy viendo cuando yo estoy sonriendo Estoy notando cuando yo estoy tocando Me estoy tocando, me estoy tocando Me estás mirando Desde el espejo Y yo estoy solo Pero aquí te estoy palpando ¡Suscríbete al canal! Estoy perplejo Cuando me miro en el espejo Y tu mirada se colocó en mi entrecejo En mi entrecejo Y te estoy viendo cuando yo estoy sonriendo Estoy notando cuando yo estoy tocando Me estoy tocando, me estoy tocando, me estoy tocando Me estás mirando Me estás mirando Desde el espejo Y yo estoy solo Pero aquí te estoy palpando Pero aquí te estoy palpando Te estoy acariciando Aunque no estás a mi lado Te estoy amando Te estoy amando Pero nunca me has faltado Nunca me has faltado Te estoy amando 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 Te estoy amando